Mi nombre es Víctor Collantes, estoy a cargo de la cadena de abastecimiento en UNASEM Ecuador. Bueno, desde el punto de vista cementero, para nosotros las fundas o bolsas es lo más importante y es una imagen que damos hacia el cliente. Es súper importante la innovación, el diseño y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Yo creo que Smurfid ha sido para nosotros ya un aliado por más de casi 20 años. A mí me parece importante las nanoperforaciones, creo que también las impresiones que tienen son atrayentes para el cliente. Y hoy por hoy yo creo que más bien estamos empezando a ver un nuevo objetivo, que es el producto hidrosoluble, es decir, que ya las fundas se puedan disolver y ya sean una aplicación que se recicla y se reutilice. Definitivamente creo que las relaciones personales, más allá de los negocios, una parte fundamental, tener buenas relaciones con el cliente, con el proveedor, toda la cadena de valor integrada, eso hace que seamos transparentes, que tengamos confianza y que la relación sea a largo plazo. Para mí lo más importante es que venden no solo un producto, sino una experiencia. Yo les felicito porque el premiar la innovación, el premiar a la gente que trabaja al interno con sus diseños, con sus ideas, eso es muy bueno y eso hace que la gente se ponga la camiseta y esté muy comprometida para trabajar. ¿Qué es el proyecto de la empresa?